Señorita Liana, no quiero que se ofenda, pero estoy apurada. Siéntate, por favor. Bueno, ¿de qué quiere que hablemos? Bueno, hay tantas cosas de las que se podrían hablar, ¿no? Pero esto es algo que a mí me parece difícil, porque es algo, eso es un tema, ¿verdad? Esto es algo que tengo atracado en la garganta hace días. ¿Un huesito de pollo? No, no es un huesito de pollo, no es un huesito de pollo, estoy hablando en sentido figurado, es algo que tengo atracado como cuando te da angustia, es algo que tengo en verdad atracado en el corazón hace días, y si no te lo digo ahora, nunca voy a estar tranquila, y no entiendes nada, ¿no? O te estás haciendo la que no entiendes nada. Señorita Liana. No, déjame hablar. Ok. Hace unos días me hicieron una advertencia, ¿ya? Una advertencia sobre ti. Y yo me estaba haciendo la loca, la verdad, porque supuestamente soy esta persona muy segura de sí misma, y que nada me afecta, y todo está bien, pero eso es mentira, porque en verdad soy muy insegura. Y me está poniendo muy nerviosa entrar a la oficina y encontrarte aquí, siempre con mi novio, siempre felices, siempre juntos, siempre sonriendo, siempre haciendo chistes, y él siempre con un sándwich de lomo en la boca, un sándwich de lomo que preparaste tú. Y cuando yo le doy un beso, tengo que soportar, ya tengo que tolerar ese olor a cebolla, el olor al lomo, el olor a tomate, y a todo eso, y la verdad es que sabe buenazo. Porque, ¿sabes qué? Cocinas buenazo. Y eso a mí me está... ¿Qué... qué pasa? ¿Quieres quitarme a mi novio? ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres engatusarlo? ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres engancharlo por el estómago? Porque si estás haciendo eso, dímelo de una vez y yo veo qué hago, ¿no? No sé de qué te estás riendo, la verdad, no me parece gracioso. ¿Qué te parece tan gracioso? A mí no me parece gracioso estar en este estado por tu culpa. ¿Sabes qué? Yo soy una de estas personas a las que le dicen que se enreda demasiado, que se va por sus pensamientos y que al final piensa cosas que no son. Pero creo que esta vez tengo que dejarme llevar por mis impulsos. Porque, ¿sabes qué? Me está sacando de quicio y me tienes hasta acá. Y si tú pensaste que yo no iba a luchar por Nicolás... ¿No sabes qué equivocada estás? ¡Lo voy a matar, hermanita! ¡Lo voy a matar! ¿Señorita Arianna? ¿Señorita Arianna? ¡Ay! ¡Ay! Ya, ok, ok. Este, eh... ¿Qué? ¿Quería hablar conmigo? Perdóname, es que me perdí en mis pensamientos. Quería hablar contigo. ¿De qué quería hablar contigo? Bueno, sí. Quería hablar contigo sobre Nicolás. No le entiendo. Ya, es que él... ¿Sabes qué? Él muere por tus sándwiches de lomo. Y lo que quería saber es si me puedes enseñar a prepararlos. Claro que sí, no hay problema. ¿De verdad? Sí. Ya, pero yo voy a pagar por mis clases, ¿ah? No, no, no es necesario. Sí lo es. Por un momento creí que me iba a hablar de algo más serio. Yo también lo pensé. Nicolás, yo soy una dama. Yo lo sé, señora Violeta. Puede que se me haya pasado la mano con el trago, es verdad. Pero eso no te da derecho a hacerme fama de beoda en las lomas. Sí, yo lo sé, pero en realidad yo... Gilberto me dijo que era una guarapera. Esta cosa es muy graciosa, perdón. Y hay cosas que un caballero no debería andar divulgando por todas partes. Buenas tardes. Buenas. Ay, por favor, estaba muy borracha. Ya lo sé, pero ahora está indignada. No debía decir nada. Sí. Ay, qué pena. Ahora la vas a tener tan difícil con tu suegris. Sí. ¿Cuál suegris? ¿Qué te...? Listo. Señorita, ya nos vemos. No, no me trates de usted. Perfecto. Ariana. A lo mejor. Lucifer, ¿tú quieres algo? Ay, en realidad quiero todo, pero... Pero esta vez me voy a aguantar. Está bien. ¿Señor de las casas? Ah, no, no. Estoy bien, Milagritos. Gracias. Permiso. ¿Qué le sanó, este... Milagritos? Sí, así le decimos de cariños que es chiquita. Bueno, ya me voy. Ya, está bien. Chao. Mua, hablamos después. Chao. 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 ¿Qué? Nada. No, no me digas nada. ¿Qué me vas a decir? ¿Por qué tendría yo que decirle algo? No. Su enamorada que se lo diga, pero yo no. Milagritos. Ay, por favor. Pues estaría realmente celosa. Claro. ¿Qué va a ser celosa? Si es psicóloga. No es celosa. Gracias por venir. No, no tienes de qué agradecerme, al contrario. Gracias a ti ya no tengo a la monja bailando en mi cabeza el taxi churro. Qué bien. Sí, bueno, veo duendes, ¿no? Pero los duendes que vemos todos, algo normal. Yo creo que ya no necesito terapia. Pero si tú crees que yo necesito... Bueno, yo me entrego a ti, pero eso sí, eso sí, te pago la sesión. A mí me parece justo que se te retribuye el trabajo. Manolo, escúchame, escúchame, escúchame. No he venido para ayudarte. ¿Entonces? ¿Para que tú me ayudes a mí? Pero si yo no soy psicólogo, yo soy periodista, ¿no? Bueno, soy profesor, soy comunicador social. Yo sé, no necesito ayuda psicológica, profesional. Lo que necesito es un hombre, ¿me entiendes? No, 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 yo estoy como en Serrat, estoy muy bien como en Serrat. Y tú estás con Nicolás, Ariadna, por el amor de Dios, no me obligues. No sé, no, me refiero a que necesito un consejo objetivo de un hombre. Ah, ya, 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 entiendo. Sí, bueno, y yo sé que no nos conocemos mucho, en verdad, no nos conocemos nada. Pero cuando te hice terapia, sentí que podía confiar en ti y no sé ni por qué, no me pronuncié. Yo sí sé por qué. Porque eres una chica perceptiva y te diste cuenta de que sé dar buenos consejos. Y sí, sé dar muy buenos consejos. Pregúntale a mis alumnos. Dime, dime, cuéntame. Ya. Me da un poco de vergüenza, en verdad. No, 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 que no te dé vergüenza. Bueno, necesito tu consejo porque... Estoy experimentando algo. ¿Sabes qué estoy sintiendo? Un sentimiento que nunca... Es un sentimiento que es como... Es algo que jamás había sentido antes. ¿Qué sentimiento? Celoso. Ay, pensé que me ibas a decir algo más interesante. Celos, eres mujer, es lo más normal del mundo. No, Manolo, te juro, te juro que nunca en mi vida me he sentido así. Nunca he sentido celos por nadie. Pero ahora con Nicolás sí y no sé por qué. ¿Desconfías de Nicolás? No, no, no desconfío de él, pero es algo que sabes que es que tengo como otro codo, ¿eh? Que a veces no tengo otro codo. Arianna, Arianna, Arianna. No puedo. A ver, dime, cuéntame. ¿De qué chica tiene celos? No, que voy a estar teniendo yo celos de alguna chica, ¿no? Pero nada, yo no me estoy fijando en esas cosas. Pero ¿sabes qué? Hay una chica que vende sándwiches en la constructora. No, felizmente no eres celosa. No, deja que te explique, pues. No, felizmente no eres celosa.